hola qué tal muy pero muy buenas tardes diez noches bienvenidos un día más a este tu canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no survival en el lobo solitario pero ya estamos por acá llegando a la base vamos a hacer ya algunas miras de hecho ya me la aprendí ya que ya sacamos la mira miren por cierto también trajimos lo que es el pantalón de metal bueno vamos a guardarlo y ya tenemos ahí el casquito la pechera y éste lo vamos a guardar en cuanto tengamos el espíritu suficiente bueno pues nos iremos aprendiendo esta armadura vamos a reciclar chicos sólo que escucho se oyen alguien se está arrastrando y eso me está poniendo nervioso vale que eso es que traigo para reciclar quiero bueno aquí voy a sacar steel pero también bastante bueno algo de espíritu porque les digo que me quiero ir aprendiendo cosas aunque también falta bueno yo creo que también es subir la mesa a nivel 3 no más que no sé quién se está arrastrando por aquí pero claramente lo escucho es más es capaz de que me roba mi baica e saben que voy a dar un último rondina aquí a ver si lo veo este que está arrastrando y ya lo mato y de esa manera ya puedo reciclar de manera tranquila va se escuchó por aquí este salvaje a ver si quién sabe dónde ande pero yo creo que si me estaba como que observando porque justamente cuando me acerqué a la red a esa pues al garaje ese se empezó a escuchar el pues el arrastre no lo sabe me lo bueno que está bugeado porque si eso no creo no creo que nunca lo arregles lleva años que te arrastras y se oye como así no sé qué arrastras aquí oye aquí viene alguien te mato no sé si era este porque está muy lejos para el que se estaba arrastrando que yo creo que me estaba observando pero bueno este men venía de allá eh miren de acá venía este men creo que es esta base no y ahí se oye pasos obviamente yo creo que sí es que no creo que éste haya sido el que se estaba arrastrando eso sí no lo creo pero aún así es también yo creo que iba a regresar no no sé si sí me escuchó yo creo que sí aquí uno sí vuelta vale ya ya bajó a viene para acá brother no crees que me voy a acercar no creo que soy mi distancia más acá te voy a esperar en tu base ven para acá salvaje más te voy a echar un bailecito a ver de repente como que no agarra la primera pero bueno para acá salvaje déjese venir vale vale te bailo y ahora te quiero robar mi bike en cámara perrillo bueno se llama lola se llama lola no en los brazos era no gaste tu pacemaker mejor de nuestro matón vale ahora sí vámonos a reciclar ya no vamos bueno ya estoy reciclando como pueden ver traigo algo de materiales y voy a sacar algo de este estilo chicos así que bueno vamos a reciclar todo esto para juntar más cosillas aquí en la parte de arriba y aquí hay una caja pero ya la agarraron también desde aquí arriba es bueno recicla porque puedes ver todo si alguien se acerca muy bien en un caballo hola te mato hoy se va en friga lo cae si no se vale muerto no se quiso parar es por algo a ver vamos a verlo que si pasa no de que va uno de larga idea no me importa yo me voy a mi base hola salud y esos saluditos perdón a ver traigo y tres cosillas tres cosillas buenísimas vale pues más para reciclar chicos miren necesito poner cosas en la hoy viene alguien ya había un ruido y luego luego salen todos y cámara ahí está a su casa perrillo la mato vale ya cayó este vamos a poner a la recicladora bueno parte de las cosas que traigo para hacer más espacio y de esa forma pues este pues ir poniendo la marcha estoy nivel 2 todavía ni siquiera me hecho mi patineta ni eso ser nivel 5 chicos vamos muy muy lentos con el tema de subir de nivel pero bueno es lo que hay vale vamos a ir reciclando todo esto y ahorita este bueno miren el espíritu que llevamos es muy bueno hay que juntarlo para mejorar la mesa nivel 3 que eso sí será bueno porque digo de nada me sirve hacer aprenderme la armadura si la mesa todavía es nivel 2 entonces necesito nivel 3 aparte también para el tema de bombas que ese es lo que quisiera para arraidear alguna base silla va miren vamos a ir dejando los tapetes y este las placas no sé si reciclarlas todas porque les digo que voy a ocupar para mí a la delta en su momento pero a ver vamos a ver qué más tenía este carnalazo a ver y como sea pues todo esto me viene bien vale voy a llevar las cuerdas y todo esto me viene bien vale nice ok perfecto y miren ya nos trajo más luz de este carnalazo bueno amigos ahí viene más gente ya me puse a tirar ahí revolvers que ya me estaba de aflojar a reciclarlos pero bueno siempre que hago espacio hola este este es nuevo este no había venido me está andando haciéndose la calle sé que nos trajo más para un mérito buenísima vale una cama que voy a poner mi base apenas iba empezando yo creo ya regresó este tiene por el segundo trade vale recargo no manches chicos tengo nada más 15 balas ya valió vámonos ya no tengo balas pero ver si quieres venirte a disparar conmigo 20 acá adentro te espero con mi escopeta vale chicos no ya no tengo balas ya para que le hacemos al cuento y la neta no no quiero arriesgarme porque además que me matan y perdemos todo vale voy a dejar esto aquí y yo me voy ya tenemos suficiente speed chicos con esto le vamos a dar un buen avance ahí en la base así que vámonos bueno amigos hay que matar más bichos así que estoy aquí en el bicho que saca en trabe bien y me dio bastante compu es buenísima sale vámonos voy a seriopuerto pero miren aquí hay pasos vamos a ver si alguien está reciclando y tiene speed para mí que es lo que necesito hola está reciclando amigos saludos valen ice te mato a ver antes de revisar vale está esta máquina quiero ver si no viene nadie vale todo tranqui y vamos a ver si tenía algo este carnalazo nada bueno ahí soy en pasos de ojito creo que está ahí enfrente por la calle si no otras del contenedor a ver si no me roba mi baica porque el hecho la de hecho la deje que atrás pero a ver vamos a guardar tantita distancia ahí está mi baica no lo veo y hay que tener cuidado porque capaz si me sorprende vale está míralo te mato vale creo que él ni siquiera me había visto vale a ver qué traes escopeta vale bueno amigos voy hacia aeropuerto hoy miren acabo de matar un membro en un tieso pero hice ruido y justamente miren ya viene este señor lechuga hola como el señor lechuga fuiste por salvaje si trae arma y pensé que viene a piezo lava o lara no sé qué algo así vale buenísima vamos a aeropuerto chicos quiero ver el tema de las tarjetas a ver qué onda no bueno amigos ya estoy abriendo aquí hay azulita así que vamos a agarrarla y bueno no hay cajas buenas más que lo mejor es la pura tarjeta estoy aquí en bomb shelter y está al parecer pues bueno ya se hicieron esta zona así que no hay nadie vale quiere haber también se ve más que ya ve la iluminación se ve medio extraño no a ver si se ve cosas hoy pasos viene gente viene bien viene bajando de hecho justamente vale vamos a subir un piso y aquí lo voy a esperar vean cómo se ve todo bullado esto como si la iluminación fuera no sé hay medio extraño no ahí se ve el gordito a ver si se baja el ven y el gordito le explota y ya me lo deja tocadón hola hola y viene viene por mí bueno sabe que estoy no pero bueno hola vale bajaré ya de una vez te voy a dar salvaje toma perrillo qué onda sale buenísima aquí irá vale trae smg unas oils y armadurita y mascarilla es lo que necesito más mascarillas vamos a juntar varias bueno pues ya estoy abriendo esto no salió nada bueno vale que eso pero no sé que abrirlas como sea al abrir cinco te desbloquea lo que es la mochila seguro o sea que nice vale bueno amigos vengo de regreso aquí por la casa del shining o shayan o como se llame este vengo a dar el rol por acá vale ahí se ve gente de hecho justamente miren ya vieron creo que no sé si miren ese ese no es el shayan el shayan es igual que yo es un señor es el señor sombrita yo soy el señor sombrita vale lo acaban de matar así que voy a ver si yo lo mato este carnalazo hola brother por qué corres de quien huye salvaje muerto qué anda xavi a ver traes algo para el señor sombra uy ya salió este cálmate salvaje míralo bueno trae cosillas eh traes un montón de escopetas vale para huepiar perrillo vale vamos a curarnos déjame me agacho tira lo tira lo pones salvaje vale hay que curarse y este oye pues ya esto me viene bien esas escopetas para pukear y ese rollo que a veces uno sale y la para perderlas que bueno yo también lo voy a lanzando reciclando tirando porque ya hoy viene cámara te mato cámara shaya shaya shayain muere tranquilo tranquilo vale otra escopeta y a ver que más estoy por acá a ver armadura voy y trae algo de esto bueno trae armadura de hueso y se la dejo ya y agarramos lo más valioso yo creo que nos vamos ¿no? no manchen dejen nada me curo bien eh vale saya no sé si este lud era del saya o era del men que matamos porque si cual y quien sabe ¿no? pero bueno como sea pues yo ya vine a rapiñar este déjenme curo bien al 100 y vean es que no vengo cargadete eh yo ya no tengo nada que hacer aquí yo me tengo que ir a mi base aquí ir a guardar esto y después saldríamos a pvpear y a arriesgar el pellejo vale lleva unas va tocado eh me voy ahí nos vemos brother me dispara brinco esquivo rápido miren que te mato eh ahí está muerto vale pues ahí nos vemos brother ya me llevo algo de loot como sea te lo mate miren ya regresé a ver si había loot pero no ya había recogido todo miren iba volando de hecho vale quizá donde vaya eh igual iba la tarjeta a ver ya me escucho ahí viene te mato perrillo bájate de ahí suelo vale a ver vamos a ver si trae algo capaz que iba la tarjeta y no la había guardado uno nunca sabe va a salir en friega loca así que atentos vale bueno la mascarilla me viene bien vamos a guardarla y es más si guardo hasta mi smg nada más voy a arriesgar su escopeta creo que va a salir a ver si sacamos otra armita a ver vamos a ver a ver bien eh me andas buscando aquí tiró cosas no sé esto que vale toma ah que falsísimo te apunta la cabeza pues ya es momento de mejorar nuestra base bueno no es tanto solamente una capa por la parte de arriba voy a mejorar todavía por el centro como pueden ver ahí se ve piedrita de la segunda bueno de la segunda pared pero ya eso ya lo voy a mejorar desde el gabinete porque pues todavía no este no tengo tanto material va entonces por lo mientras ya mejoramos esto y obviamente ya nuestra base pues ya este ya está más rígida ya no creo que se animen a rayarme por lo menos en este día ¿no? o sea que ya la libramos buenísima ando recogiendo madera para dos importantes razones número uno para seguir quemando metal para mejorar ya la base totalmente a hierro y número dos para tener carbón para las bombas uy ah escuchaste mis escopetazos y vienes a matarme muérete uy que aguantó eh Lola saludazos vale y venía justamente eso a matarme lo bueno que alcancé a voltear vale vamos a seguir agarrando maderita chicos vamos a guardar esto y ahorita vuelvo a salir vale muchachos vamos de nuevo otra tanda de maderita vale pasos será que habrá regresado el que matamos mira que te mato muere vale muerto ahí está su caballo de hecho te mato hasta el caballo te lo mato ahí está se quiere parar cálmate cálmate ya relájate uy vale si venía el kit pero bueno ya sabes donde vivo a ver si quieres venir a raidearme pues este dale brother acá te espero bueno amigos ya tenemos la mesa nivel 3 por fin ya ahora si que ya con esto podríamos hacer bombas oils y a ver si hoy nos animamos a ir a raidear algo bueno amigos ya hice algunas bombas así que voy a estar dando el rol vale aquí hay una construcción pues extensa aunque el centro de la base bueno está toda Q3 de piedrita pero bueno me podría venir bien intentar raidear esto o más bien raidearlo porque capaz y quien sabe puede que haya spear en el gabinete digo aquí no no esperemos sacar cosas así armas y nada por el estilo pero farmeo o inclusive spear eso me viene bien mira aquí están dormidos vale tiene aquí algo de metal una bicicleta que me viene bien esas yo la mera verdad me gustan mucho las bicicletas porque es la manera en la cual yo me transporto o sea de hecho ya casi ni uso mi patineta aunque no me lo crean casi no vuelo ya o sea se acasan algunos dados casos pero casi siempre me la paso a ras de suelo ya con mi baica o sea la patineta ya casi no la uso aunque no me lo crean chicos es rarísimo pero real o sea ya casi siempre me la paso a ras de suelo estoy acá atrás de golden más o menos miren aquí está raideando un men acá en el exilio en el área más olvidada del mapa que anda brother pues yo ando buscando bases para raidear pero por qué don shoot si este juego es de matar brother aquí es mátame kill me así es lo que debes de decir ok chicos bueno este no sé si darle esa base o qué bueno vengo de regreso otra vez porque si escuché ruido y miren ahí va alguien va esa base de hecho a perrillo quiere llegar algo trae algo trae uy se paró un so pacemaker cámara salvaje cámara chino te mato hola brother sorry eh vale otra cosilla se me hace que este me han de ver raideado uy Spear han de ver raideado la base que estaba ahí entonces y bueno yo no la raide pero yo sí buenísima vale este pues nice no sé si se vaya a salir vale ahí viene alguien hola amigo ya te vi sabes que no quiero broncas yo me voy ahí ya estoy ahí ya estén en paz hola brother ya agarré las cosas eh no te preocupes vale vámonos ahí viene el otro creo que son amigos se viene barriendo o sea viene decidido a querer alcanzarme a ver me aguanto tantito cámara eh aquí estoy vale te mato ahí viene el otro decidido porque le quité sus cosas ve no le importa nada viene con todo vale lo matamos y el otro está ahí entusado eh bueno el man quiere que me acerque pero en él porque si me acerco capaz que saca una escopeta y me va a matar entonces pues hay veces que uno por sentido común sígueme no 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 tú me quieres matar brother y no 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 así no va la cosa así que bueno pues yo me retiro ahí los dejo si vas a venir vente si no ahí quédate yo ya me voy es que le quiero dar ahí pero no vámonos ya vale como sea yo ya saqué algo ahí nos vemos ahí ya venía sobrese vale vamos chicos anda acá nuclear chicos buscando bichos o a ver que mato pero bueno miren ahí se escucharon pasos creo que abajo eh no sé tal vez están haciendo la tarjeta o qué ah no mira vale creo que nuestro vecino sayan limitación del señor sombra a dónde va salvaje a no le cuenta que falso vale se atoró su caballo de a todos que andas allá saluditos brother sorry a ver es que mira la otra vez tú me mataste la entrada de nuclear y la neta pues eso no eso es imperdonable hasta apenas ya estoy liberando esa esa ira que traía en mi corazón vale iba otro pero ese creo que va saliendo ok si no vale muerto mufasa vale pues vamos vámonos chicos ahí vamos quieran o no juntando cosillas bueno amigos vamos a reciclar que tenemos un buen de escopetas ya no caben o sea neta o sea ya tengo que reciclar para hacer espacio y aparte estas ya ni las voy a usar o sea si acaso dejaría solamente algunas no manchen chicos la delincuencia está en mi rumbo o sea afuera de mi base hay delincuencia me están robando mi bicicleta hijo de toda su madre si de por si las bicicletas es algo que que me gusta tener y ya me la robaron ese que la dejé afuera yo dije pues quien me la va a venir a robar pero ya pasó alguien hijo de toda su madre ah mirenlo perrillo es el mufasa el que matamos allí en nuclear no se parece el tiso que acaba de salir vale si yo creo que anda de tis y yo hola te mato a perros y con mira hoy mejor tocado así muere son dos hay otro acá hay otro señor sombra falta que haya venido con el saiyan mato tu caballo ahí está te maté el animal vale no sé quién sea el otro pero parece que es el saiyan entonces ya ubicó el saiyan donde está mi base porque de hecho yo quiero raidear al saiyan o sea al saiyan quiero juntar las bombas nada más que si voy a requerir muchas soils más o menos yo creo que unas 200 porque no sé si vaya a mejorar su base antes de que yo junte las bombas y si le ponen la doble pared van a ser 200 soils pero bueno es lo que hay bueno ya viene otra vez ese mes que matamos ah está poniendo cimientos entonces va a estar un poquito complicadete brother no se puede construir hasta acá de hecho del lado derecho hay un límite que ya no lo deje costumbre si quiere acercar quiere recuperar su luz a ver uy si se está acercando pero ya está ya ya no lo va a dejar porque yo intenté construir ahí ya no deja así que hasta ahí construiste papá o arriesgas el pellejo lo arriesgas vale ya me está rodeando el de acá creo que es el saiyan es que no sé quién sea este pero viene decidido uy cuidado es que no quiero que me maten porque traigo todo aquí las cosas así que hay que ser cuidadosos vale estoy cambiando de salida vale ya estás looteando no pasa vale ya está uno muerto y es también que vale si me quiero robar mi otra baica o esa no esa baica es de él vale voy a salir de me la juego chicos bájate de ahí salga muérate perro vale escopetazos órale 1 2 3 que falso que pero que chulada me acaban de quitar todos mis reciclaros huevo hijo de toda su madre no pues que es falsísimo le meto una ráfaga cual es me que digo no completa le doy luego le suelto 2 3 copetas y le cuento nada se va el perro dame mi recicla ratón hijo de su madre ah se llama pumba este no es el saiyan hijo de condenado pumba el otro es el timón no manches vale vamos a subirle de nivel ya estuvo bueno vamos a sacar mi arma pero necesito una mira porque esta la neta con la mira que tiene está horrorosa la que trae de serie vale vamos a ver si lo alcanzo brothers no sé si vayan para abajo para nuclear vale suye pasos todavía sigue aquí eso es buena señal voy a salir por este otro lado para que no me vea luego luego porque capaz que me revienta no traigo armadura si me dispara 2-3 balitas me mata vale se veían los pasos por ahí a ver si no ha luteado todo capaz que se acerca y le puedo dar con esta hijo de su madre vale vamos a acercarnos ya a lo que tope hola la van a quitar que esta le puedo poner balas del 7 y obviamente reventamos más pero bueno ahí viene ahí está te mato ahí está perrillo buenísima lo contabas con mi astucia mire si trae mi loot no si miren venía venía a lutear yo creo obviamente yo ya son como desecho pero son mías muere un fasa suelo vale agarramos esto ahí hasta traían ellos ese estilo ese estilo no era mío yo iba a reciclar eso es de ellos vale bueno por ahí quedó creo que mi armadura hay que agarrarla de hecho dejen nada más guardo esto del tirón y nice recuperamos las cosas chicos es que a veces uno se la juega y resulta que te la lían vale bueno que tampoco es gran cosa bueno amigos regresó el men agarró mi armadura lo volví a matar y ya recuperé todo vale pero ahora lo que estoy viendo es aquí pusieron una basecilla y justamente aquí escuché pasos por eso volví a salir porque ya ven que me pusieron acá un trampolín nada más que no logré eso pero lo volví a matar y ya recuperé toda mi armadura y todo pero bueno vamos a ver aquí que onda hola quien vive saludos vecino te voy a dar la bienvenida este es el barrio del viejo sabroso digo del señor sombra que onda eh bueno pues oh trae cosillas vale para reciclar bueno aquí la bienvenida brother mira no te voy a raidear ni nada voy a dejar que te uy perrillo acá tienes tu gabinete a ver que tienes bueno si ya te lo dejo ahí te voy a dejar tu base no crees que te voy a raidear ni nada ahí se la dejamos bueno ya me vine a reciclar por fin muchachos ya estoy sacando aquí bastante material pero quiero que van ahí enfrente se ve como si fuera un este un pequeño fraccionamiento de bases que la mera verdad me están llamando la atención eh quiero que vean así que eso sería un buen objetivo para raidear ya que pues nada más tengo oils y son de las bases que necesito vale señores ahora si se viene el viejo sabor digo el señor sombra a raidear vale vamos a llevarnos bombas ya estoy listo me estoy acercando a la zona de conflicto que es aquí enfrente de garaje y vamos vale pasos hola carnal te mato 10 por aquí vives en una base de las de abajo porque voy a raidear ahorita así que estás avisado vale te hay piedrita mal me la llevo uy vale este vino aquí a garaje yo creo a tres cosillas y a farmear piedra pues esta es la primer base elegida pues no sé vale aquí tiene hornos apagados por cierto puerta de metal otra puerta ok este es así entra la base y así llega hasta uy se ve roto algo ahí es esta pared pero esta pared que ah no tiene otra atrás o sea que esta no sirve de nada y esta también está igual de destrozada no entiendo si las intentaron destrozar no sé pero bueno tiene doble pared que ahí no tiene caso ni siquiera echar nada pero bueno yo creo que aquí está el gabinete 100% así que hay que romper esta pared o el techo no por pared y de esta manera ya entraríamos vale objetivo pues a ver que sacamos vale señores estamos listos le echamos las bombas vale creo que me faltó una muy bien vale a ver creo que una cae no sé si le eché las 10 ya ni conté bien más o menos tengo el cálculo pero bueno vale no se cayó ahí traigo de sobra traigo pa' 100 vale el loot vamos a ver que tiene esta base si ya algo que necesito spears lo necesito para prenderme mi armadura vale aquí está todo cutre vale aquí algo de componente es un motor que pude reciclar para sacar steel me parece perfecto vamos a revisar el gabinete vale 200 este es lo que requiero es que el spears chicos aunque no me lo crean me ha costado trabajo porque no he matado bichos esa es la situación no me he puesto a la tarea de ir a matar bichos y bichos y bichos o sea voy lento en el spears pero bueno vale esta es la primer base chicos vamos a reventar el gabinete me interesa ver los hornos que tiene allá porque capaz y el men los dejó petados y pues no sacó el material que suele pasar me ha pasado que he reído bases y luego abro los hornos y what the fuck sorpresa llenísimos pero bueno o quien sabe si sea el caso pero bueno son bases muy cutres estas pero son necesarias chicos no me acuerdo que antes en mis inicios luego radiaba bases no que sorpresas atascadas las bases de surfuro ya ahorita con la mochila segura y el gato pues ya no tanto pero bueno que de hecho yo lo que hago es cada que tengo algo bueno lo guardo luego mi polo blanco y eso o sea que lo aseguro vale pues tiene algo de cosillas el horno tampoco tanto bueno vamonos chicos genial la hicimos como sea algo juntamos y bueno amigos por acá el video espero que les haya gustado y bueno parte de las tareas que hoy nos pusimos fue primero que nada tener la mesa nivel 3 que luego logramos conseguir para que de esa forma lográramos aprendernos bueno más bien hacer bombas oils ahora lo que falta pues es seguir sacando más spear porque la armadura queda pendiente y bueno también dejar preparado para ya empezar a hacer más tarjetas y el día de mañana a ver si ya sale la TNT el polo blanco y de esa manera pues a acceder a bases más fuertes pero por lo mientras todavía no acabamos con esta zona porque vamos a rayear todo este territorio y a ver si sacamos más materiales para nuestra base así que bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo video chao oye amigo gracias por tu comentario tu like y gracias por suscribirte salvaje chau